Hola, soy David Imprimo, estamos en nuestra sala demo y aquí tenéis algunos de los objetos que hemos ido imprimiendo. Últimamente la personalización se ha convertido en tendencia. Todos queremos nuestro objeto personalizado y en Imprimo disponemos de las herramientas necesarias para que podáis hacer negocio con ello. En la tecnología VLED, como podéis comprobar, podemos imprimir desde un simple bolígrafo hasta elementos mucho más complicados. Podemos imprimir zapatillas, podemos imprimir platos de ducha. Ya os hemos enseñado en otros vídeos cómo hacemos todo este tipo de impresiones. Todo con un coste muy reducido y con una ventaja brutal frente a otros sistemas de impresión. No tenemos los costes de preimpresión, los plazos de entrega, como puede ser la filigrafía o la tampografía. Y además, frente a la sublimación, tenemos la ventaja de que podemos imprimir sobre cualquier material. No estamos limitados por el soporte. Os vamos a mostrar cinco ejemplos en los que los costes de impresión son muy bajos y que el valor añadido que aportan nuestras impresoras y nuestra tecnología es muy alto. Vamos a empezar con esta libreta. Esta libreta de costes es un euro y nosotros la podemos convertir en esta libreta. Le hemos aplicado barriz, tiene relieves y la verdad es que queda espectacular. En serigrafía, si hiciéramos este trabajo, que es una cuatricomía, os pedirían un mínimo de 50 libretas. Cada libreta os costaría alrededor de unos 10 euros. Una libreta como esta tan solo os va a costar, de coste de tinta de impresión, un céntimo. Aunque parezca mentira. Tan solo un céntimo. Y de tiempo de impresión, pues depende. Si hacemos una sola nos puede costar alrededor de 3-4 minutos porque lleva relieves, lleva barniz, lleva blanco. Pero si hacemos 4 o 5 nos va a costar alrededor de un minuto. Otro ejemplo serían estos bidones térmicos. Estos bidones térmicos pueden servir para... son de aluminio, pueden servir para la playa, para el gimnasio, para donde queráis. El coste de compra de estos bidones es en torno a los 3 euros. Son bidones de aluminio, son térmicos, funcionan bien. Y los podemos personalizar. Los personalizamos, podemos poner lo que queramos. El coste de impresión, nada. Menos de un céntimo, ¿de acuerdo? Muy económico. Y aquí, haciendo uso de nuestro sistema rotativo en el que hemos impreso 3, tan solo hemos tardado 3 minutos en imprimir los 3 bidones. Otro ejemplo más. En estos ratones, el coste de adquisición de estos ratones es alrededor de 2,5 euros. Lo convertimos en estos ratones. Fijaros que chulo. Totalmente impreso, tecnología HS, podemos inscribir hasta el borde, con barniz. Hemos puesto las gotitas con barniz, espectacular. Estos ratones, impresos en cuatricomía, con 4 colores, los venden 15-20 euros. Nosotros podemos vender este a ese precio perfectamente. Porque el coste de impresión ha sido de tan solo un céntimo. O un céntimo. Es que el software no me da más decimales cuando imprimo un borde. Y el tiempo de impresión, pues alrededor de un minuto. El siguiente ejemplo es este altavoz Bluetooth. Un altavoz Bluetooth para la ducha, con su ventosita. El coste de este altavoz es de 3 euros la unidad aproximadamente. Pues lo imprimimos y lo convertimos en este altavoz. Hemos impreso la tapa por un lado y también, más aún, hemos impreso lo que es el propio altavoz. Hemos utilizado barniz y, por supuesto, la tecnología HS que nos permite imprimir toda la curva. Queda espectacular. El coste en tinta de la impresión de este altavoz tan chulo es de tan solo 2 céntimos. Y el tiempo de impresión, pues bueno, depende de la cantidad que hagamos. Pero vamos, en un minuto podemos haber hecho uno. Os he enseñado antes objetos como altavoces, botellas, libretas. Pero bueno, también es rentable la impresión de objetos cotidianos como puede ser un bolígrafo. ¿De acuerdo? Este bolígrafo, bolígrafo típico, ¿vale? Pues nada, lo hemos personalizado, le hemos puesto barniz. Hemos podido imprimir más de 200 bolígrafos en menos de 15 minutos, con un coste total de la tinta de los 200 bolígrafos de 20 céntimos. Esto tan solo han sido 5 ejemplos de objetos bastante cotidianos para daros ideas del alto valor añadido que podemos dar a nuestros objetos utilizando las impresoras Imprimo, que tienen unos costes de impresión muy bajos y unos costes de adquisición bastante, bastante ajustados. Si os ha gustado este vídeo, recuerda darle al like y si quieres ver más vídeos como este, pues suscríbete a nuestro canal.